Ya no va a existir la partida de gastos reservados o partida secreta, como se le llamaba antes. En el presupuesto 2020, los gastos reservados de la presidencia no serán incluidos. En aras de la transparencia, el presidente de la República explica que los fondos para el organismo de inteligencia del Estado serán fiscalizados y evitar así casos como los que se han dado en anteriores administraciones. Puede ser que se ocupaba para ropa, para perfumes, para joyas, para relojes, sobre sueldos. Vamos a cumplir la promesa que hicimos de eliminar la partida de gastos reservados. Entonces, todos los gastos que va a tener Casa Presidencial son gastos públicos, a excepción de los gastos de inteligencia, que es únicamente el gasto del organismo de inteligencia del Estado, de la OIE. Pero debe de ser fiscalizado, por el hecho de que sean de inteligencia no quiere decir que no va a estar fiscalizado. Los gastos reservados sí fueron parte del presupuesto 2019 y ascendieron a 30 millones de dólares. El mandatario dice que en los primeros meses de su gestión únicamente se han utilizado los fondos relacionados a la OIE. Entonces, ocupamos únicamente el dinero que se utiliza para la OIE. Por eso es que en lugar de ocupar 2.5 millones mensuales, que serían 7.5 millones en tres meses, solo hemos ocupado 3 millones porque únicamente hemos ocupado la partida de los gastos de la OIE y no hemos ocupado la partida que se ha ocupado para relojes, perfumes, ropa. Como parte de la lucha contra la corrupción, también se firmó una carta compromiso con la Unión Europea para evitar que los fondos provenientes de cooperaciones sean mal utilizados. Sobre la transparencia del uso de los fondos de las donaciones y de las cooperaciones y de los préstamos que vienen de la comunidad internacional, el compromiso no es únicamente con la Unión Europea, sino con todos los fondos que vienen de cooperación. Es necesaria la fiscalización de los usos de estos recursos bajo los mecanismos convenientes, apoyándose en instituciones independientes como la Corte de Cuentas y la Asamblea Legislativa para garantizar el uso adecuado de fondos. Quiero felicitar la forma expresa del gobierno de El Salvador para sus esfuerzos para implementar acciones contra la corrupción en el país. En los próximos días, la Unión Europea brindará apoyo financiero a la fase 2 del Plan Control Territorial mediante la donación de 22 millones de euros.